El tornillo, boom, cierra los ojos porque Un día todo se termina y la muerte ya no regresa Se ríe el pantalillo con la mano arriba Arriba la mano, arriba la mano Vamos a romper los ojos de los ojos del pan Un día todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la cabeza Esto es de las presas, todo es del vecindario Vamos a romper los ojos de los ojos del barrio Y si la muerte viene por ti, yo le digo que me deje jugar Porque con ella yo estoy hasta aquí Y si ella me quiere llevar, no es que se espere que yo la quiero gozar O tal vez un día de estos ella me quiera llegar Y si el tren loco son los psychos, chicos, focos, pokémones Y la malandra, ven y ver mis callejones Mi clica está loca, mejor no la cuestiones Por un día cuando se termina y la muerte ya no regresa Venimos con todo, venimos con la cabeza Desde la empresa, tú eres del vecindario Vamos a soparlas, somos dedos con el mar